...de Track TV, la emoción de ganar, Astrid Grey dominando la carrera, Capani de nuevo, busca por la parte interior, Capani contra la puntera, Astrid Grey en el tercero, Mivaleri, en el cuarto, Amor Rebelde, en el quinto, Yada, en el sexto, Ratatouche, en el último, Aguaglande, está dominando, la llevó Astrid Grey, intenta venirse, insiste Capani, ahora por la parte de afuera, y Mivaleri en el tercero, Capani contra la puntera, Capani al medio cuerpo, Mivaleri por fuera, se aproximan a la meta, Capani por la parte exterior, aquí está la llegada, dominó por dentro Astrid Grey, busca por la parte exterior, de Gran Ángel, corre ahora en el cuarto lugar, domina Miasara, Miasara en la delantera, Olympus Mon sigue insistiendo por fuera, en 46.3 los 800, Miasara dominando, insiste Olympus Mon por la parte exterior, Olympus Mon viene a dominar la carrera, Miasara queda en el segundo lugar, Tropicana Phil viene para el tercero, Nueva Reina para el cuarto, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente, Olympus Mon número 8, ganó Olympus Mon en el segundo, Tropicana Phil, tercera Miasara en el cuarto, Nueva Reina, lo hace por la parte externa, vuelve a estar invicto por fuera, contra Sol Salvaje, Chacoli a la baranda, también Richardo por el centro, se estrecha en las posiciones, en la tercera, avanza Chacoli por la parte interior, a dominar la carrera, Chacoli tomó la punta en el segundo lugar, corre Richardo, American Idol, avanza por dentro para el tercero, en 72.200, domina el caballo Chacoli, número 2, y les ganó la carrera, el caballo Chacoli, número 2, segundo Richardo, tercero Corsario Negro, cuarto de ganar y máxima, ahora Ventaca con un cuerpo a la Yegua, Osde Félix que está en el segundo, Tango Bonito, arremete por la parte interior, está en el tercero, Monistor corre ahora en el cuarto, en el quinto, en 44.2 para los 800, máxima, dominando Tango Bonito por dentro, en el segundo lugar, Osde Félix en el tercero, Monistor en el cuarto, domina máxima, 100 metros para la llegada, y les gana fácilmente, la Yegua máxima, con Santiago González, ganó máxima, segunda Tango Bonito, tercero Osde Félix, cuarta Monistor, en el quinto, Cati Prince, en el sexto, el caballo Monument Silver, ahora dominando Abuelo Isaac por la parte interior, en lucha, con el caballo Monument Silver, en el tercero corre Megres, en el cuarto lugar, viene avanzando Blackberry en 21.4, por la parte interior, Abuelo Isaac está dominando, cuando faltan 100 metros, Megres por el centro, ahora viene hacia el segundo puesto, domina el 7, el caballo Abuelo Isaac, segundo Megres, en el tercero arribó el 4, axiomático, en el quinto arribó por fuera el caballo Black Danny, luego arribó el ejemplar, pase por la parte de afuera, en plena recta, detrás, te ve la emoción de ganar a Adalí contra el puntero, y Lucho Domaño también por la parte interior, mientras tanto trata de avanzar por la parte central del caballo Prado del Rey, Adalí tomó la punta, Adalí en punta, en la sexta carrera, en el segundo Lucho Domaño, en el tercero por fuera Prado del Rey, pero les gana el pupilo del doctor Francisco Pestana, el caballo Adalí, y les ganó Adalí la carrera, en el segundo Lucho Domaño, en el tercero Prado del Rey, por la parte externa hacia el segundo puesto, con el caballo Jayful Angel, pero en 45, para los 800 metros, el caballo Kinegain, se le fueron los frenos, en la primera válida para el 5 y 6, a Kinegain, el número 4 con Jaramillo, avanza por la parte interior de la cancha, Trafi Chévere, hacia el segundo lugar, les ganó el 4, Kinegain, la primera válida, segundo Fachevere, en el tercero está entrando el caballo, y explica el cuarto Suribachi, mejora para el quinto, Rosy Belcuin, dominando la carrera, en el segundo lugar, viene avanzando por la parte interna, la lleva a Revolution Quiet, adelante Rosy Belcuin, Rosy Belcuin al frente, la número 6, en la punta, y no puede perder la segunda válida para el 5 y 6, Rosy Belcuin, la número 6, les ganó Rosy Belcuin, la carrera segunda, está entrando Revolution Quiet, tercera Mundi Invictus, en el cuarto lugar, la lleva Lady Melanie, entran en la recta final, con el caballo Lavoe, adelante, J. Full Classic viene persiguiendo los del segundo, mientras tanto Alcaí corre en el tercero, dominando Lavoe, Lavoe con Manuel Ángel, Melián, el pupilo de Mario Esteves, está crecido en la punta, J. Full Classic insiste para el segundo, Viva el Sol mejora, ahora al final hacia el segundo lugar, domina Lavoe, el clásico, al final Viva el Sol para el segundo, ganó Lavoe, el número 2. Y creo que hasta ahí llegó Rey Santón, se escapa Mr. Giovanni, en el primer lugar, avanza ahora hacia el tercero, el caballo Apuro, Mr. Giovanni, dominando la cuarta válida para el juego del 5 y 6, Rey Santón en el segundo, avanza para el tercero Apuro, en 98-1, la milla, y se le fueron los frenos, al caballo Mr. Giovanni, el número 9, y por poco chocó con la baranda, ganó el 9 Mr. Giovanni. En el segundo Rey Santón, dominando a la yegua, número 2 Artenia que sigue en el segundo, se lanza Vicky Vale, por la parte interna en los metros finales, Striking Star dominando, Vicky Vale, corre mucho por la parte central de la cancha, la llevo a Vicky Vale, está dominando Striking Star, Vicky Vale, por dentro, si encuentra el pase va a ganar, dominando Striking Star, Vicky Vale, por la parte interior, Striking Star domina, Vicky Vale, por dentro, en la raya, ganó. Directa final, Severo Zigg por fuera, de Fire Angel, por dentro, cabeza a cabeza, viene avanzando por la parte interior, el caballo Prince Texan, en los metros finales con Zalandeo, Severo Zigg dominando, Prince Texan, por la parte externa, se lanza en los metros finales, contra Severo Zigg, y por dentro Zalandeo, Zalandeo, en contra de Severo Zigg, y por fuera el 5, Prince Texan, el 5, Prince Texan, emparejando, pasando a dominar la última válida, le ganó Prince Texan. Segundo Severo Zigg, tercero Zalandeo, cuarto Negro Sambo. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera. Su perfecta, ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.